Hola, mucho gusto en saludarles, soy la doctora Luisa de la Paz Ortiz Cuevas, conocida en el ambiente literario como la poetisa de Plata de Taxco. Desde el Museo de Arte Virreinal de mi ciudad natal, Taxco de Alarcón Guerrero, les saludo y el día de hoy estoy participando en la gran tertulia, una gran tertulia durante la primera feria virtual del libro Uruguay como miembra de casa de YAM, escritores y artistas mundiales. Un gran saludo a mi directora, la artista plástica escritora Ada Noemí Zagaglia, por los espacios que nos brinda. El poema está dedicado a una extraordinaria mujer uruguaya y lo he titulado a Juana de Ibarucru, escritora uruguaya. O Juana de América, poetisa uruguaya, la voz más personal de la lírica hispanoamericana. En Melo Uruguay, un 8 de marzo te hallas, por tierra natal, pa' tu entrega soberana. Exalta sentimentalismo en amorosa entrega. En Real Academia Gallega, tu padre recitaba, bajo el rico docel del emparrado, una estratega más violencia sufrida de género, que me armaba. Dulcemente prisionera de casa, tu destino, mirar al mundo a través de vidrios, de la ventana, tu tinta derramada en sencillez, continuo, sin complejidades, conceptuales, fresca, humana. El amor, la juventud, la belleza, la soledad, la vigilia, la muerte, sinónimo de amor ausente, paisajes marinos reflejando tu crisis de identidad, un alma sensible, apasionada, transparente. Te adentras en vanguardismo tangible, un juego con imágenes surrealistas, contigo a Ilorca y Juan Ramón Jiménez, afables y tú, adicta, más por legado literario, siempre vista. A Juana de Barucrucú, escritora uruguaya, mi tinta, de plata, de tasco, desde casa allá, escritores y artistas mundiales, innovación, a tu trayectoria, donde hayas senderos con huellas, por tu trabajo excepcional. A Juana de Barucrucú. Muchas gracias. Saludos cordiales.